¡Suscríbete! 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 La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Tainas, Honduras, Ecuador, Pili, Rubina Yuruguay con Panahuaí, de Mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando, a la que está de los latinos Y yo tomo la gozadera Miami me lo consiguió, viene el ruego de habichuelas Puerto Rico me lo regaló, Chile de Mara Merengueres Miami me lo regaló, Miami me lo regaló Miami me lo regaló, Chile de Mara Merengueres Puerto Rico me lo regaló, Chile de Mara Merengueres